No estábamos muertos, estábamos de parranda, el terrorista Caraudio Cuando cruces esa puerta, algo en mi se morirá, algo en mi se quedará, persiguiéndote en las sombras Se romperán esos sueños, que a tu lado yo forqué, y en el vacío del silencio, solo te recordaré El terrorista Como detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, como pedirle al amor Que te quedes junto a mi, si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar Hoy me dices que te vas, y yo me estoy muriendo, por tenerte entre mis brazos, por solo de cariño Hoy me dices que te vas, y me duele tu adiós, siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente Hoy me dices que te vas, y no puedo comprender, como y cuando te perdí Cuando cruces esa puerta, solo tendré tu recuerdo, para poder sobrevivir, mi ilusión a ras de suelo Me imagino en la penumbra, la fragancia de tu ayer, mil preguntas sin respuestas, una herida en mi querer Como detener el tiempo, los buenos momentos que nos inventamos, como pedirle al amor Que te quedes junto a mi, si no te has ido, ya me haces falta, si no te has ido y te empiezo a extrañar Hoy me dices que te vas, y yo me estoy muriendo, por tenerte entre mis brazos, por solo de cariño Hoy me dices que te vas, y me duele tu adiós, siento que se me oculta el sol, porque te pierdo en la corriente Hoy me dices que te vas, hoy me dices que te vas, y no puedo comprender, por qué diablos te perdí La mejorza, solo en, el terrorista, Carabio, Carabio Un anochecer, en el mes de abril, fue la historia Y te vi brillar, sola frente al mar, tan hermosa Algo de fuego había en tus ojos, algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar, por la soledad, tu dulzura Fuimos hasta el mar, quien iba a pensar, no eras libre Algo de fuego había en tu cuerpo, que nos llevó hasta la locura El terrorista Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida, mujer prohibida, amor de otro Mujer prohibida, amor de otro Mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura De tu beso a la luna Del mar a tus ojos Amor de tonto ¿Quién iba a pensar esa historia azul de novela? Iba a complicar tu felicidad y la mía Algo de pena vi en tus ojos Algo mojaba tu mirada El terrorista Mujer prohibida amor de otro Si es que me reemplaza hacia la locura Del cielo al infierno El mar a tus ojos Amor de todo Mujer prohibida amor de otro Y es que me reemplaza hacia la locura Del cielo al infierno El mar a tus ojos Mujer prohibida ¿Qué más deseas tener? Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Escucha a DJ Alejandro Tú no podrás olvidarme ¿Por qué me quieres? Yo sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia en tu fuente Antídoto en tu enfermedad Ah, tú no podrás arrancarme No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos que te forman Si ni en tu vida No hay sentido ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas, mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota sensualmente En calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel, tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Y eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un niño solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan Mi esposa Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más El terrorista Caraúl Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión El terrorista El terrorista Caraúl Caraúl Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Contra viento y marea Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre suaves caricias Entre desesperos Entre desesperos Entre desesperos Te quiero yo Te quiero yo Caraúl Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aun el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Tengo todos los estilos ¿Cuál tú quieres? ¿Cuántas cosas yo te voy a contar? Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viegos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo jugo a ti De nuevo jugo a ti Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Quiero seguir a tu lado amor Chupar el letal de tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Cada segundo que transcurre Disfrutamos Aumentamos tu adrenalina Para que disfrutes al máximo Con nosotros Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello El amor disfrutaremos Enredados en el lecho Habitación a media luz Sol y sol, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Te compraré un apartamento Con toda su decoración Y que únicamente tenga Una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello Del amor disfrutaremos Enredados en el lecho Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más El terrorista Nunca se salve corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se salve si es así Porque no hay manual Para ser feliz No tenemos que ver Con nada ni nada No tenemos que ver Con nada ni nada Pero todas Tienen que ver Con nosotros Hay algo que no te he dicho Porque ya sé Lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta Tu abrigo Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo Y el mar El sueño de tocarte El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron La salsa solo para lacras y gruesas Apasionadamente Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Apasionadamente Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Entra en sesión El DJ que le da color y ritmo a tu vida El DJ que le da color y ritmo a tu vida El DJ Alejandro El poder El poder Extremo Con la boca Cualquiera Suele Es muy fácil decir Frente a nosotros Escuchas El terrorista Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre Y pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me citaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido Escondido y vibrando en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Súbelo Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que vuelva a hacer sin ti cuando no estés Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que el fin no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanecer vida? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretadas a tu ausencia Te voy a hacer sin ti mi amor Si te vas Escuchas a... El terrorista Carauño Carauño Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu sed siempre te vas Después que azoto cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas El terrorista Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor desenferenado es Ella es El terrorista Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Para vivir Más música Buena vibra Al estilo de DJ Alejandro Está sonando El terrorista Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnal Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fue oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siento bonita El terrorista Siempre viví Temerzo al amor Malherido salí De un viejo amor Cuando llegaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Curaste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre de ti A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Curaste mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre de ti No es un palo de agua Es un palo musical Para bajar El terrorista Caraudio Por ti Comienzo a vivir Es que has llenado Mi vida de amor Por ti Comienzo a vivir Desde que te conocí Despierto Nuevo mañana Salosón Salosón ¿Qué? Por ti, comienzo a vivir Siempre viví temeroso al amor Por ti, comienzo a vivir Pero al fin he comprendido Por ti, comienzo a vivir Lo que a mi vida le das Por ti, comienzo a vivir Ay, pero mucha felicidad Por ti Por ti, comienzo a vivir Por ti, pero la vida es más bella Por ti, alumbra más el sol Señora el cielo de estrellas Por ti, he conocido la felicidad Por ti, por ti el amor comprendí Por ti, hoy yo me siento odioso Por ti, pues yo solo soy para ti Por ti En el terrorista Caralho Por ti, hoy yo me siento odioso Por ti, hoy yo me siento odioso Gracias.